Música Mi pueblo de San José Tú que acunaste mi infancia, mi niñez Quiero cantarte, quiero que sepas que yo siempre volveré Recuerdo mi tierna edad En mi memoria por siempre vivirás Lo que me has dado En cada abrazo, el amor y la amistad Cómo olvidarte, San José de los Arroyos Sos el orgullo de mi Paraguay Solte mis amarras Y a pesar de la distancia No te olvidaré jamás Música Bronoso Tu yerba tal Tus naranjales Tu aroma sin igual Cálidas noches Deserenadas Al amor que llevará Cómo olvidarte San José de los Arroyos San José de los Arroyos Sos el orgullo De mi Paraguay Solte mis amarras Y a pesar de la distancia Y a pesar de la distancia No te olvidaré jamás No te olvidaré Jamás Te olvidaré jamás Gracias.